Música 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 Pasaron algunos años, muchos ya no han de saber, viviendo allá escuchan ganas, pasan también a Manuel, los motivos yo no supe, solo Dios sabe por qué. Música Por defender su familia, tu serpente y tu vida, el derecho y el respeto, por eso muchos lo envían, no buscan pa' echar bronce, es un gato boca arriba. Música Es orgullo pa' sus hijos, y también pa' sus paisanos, es el único que vive, ellos fueran cinco hermanos, y van a observar su hermano, y un porciento michoacano. Música 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 Música